Hola, somos Turo, Eli y Andrés y estamos en el podcast de Devinta hablando de sistemas de diseño y Design Ops. Hola, ¿cómo estáis? Hoy tenemos súper invitado, como siempre, porque siempre invitamos gente muy top. Y aquí estamos con Conaz, que se va a presentar el solo, después de verte muchas veces, muchas veces por stream, ya, no, streamer, no, ¿cómo se llama? Twitch, por Twitch. Por Twitch, por YouTube, ya lo he visto por YouTube. Sí, sobre todo YouTube, pero en Twitch, en LinkedIn ahora también estoy haciendo. Yo en vivo te he visto en Twitch y videos grabados en YouTube. YouTube es el principal. Y después de verte mucho tiempo, como que sentimos que te conocemos, o sea, eres más bajito de lo que yo creía. Hablo en alto. No, pero esperaba, cuando salga el ascensor, que sería muy alto, porque yo como que lo conozco, te cuesta una altura a la que no llegas. No tienes la referencia a las piernas, siempre me ves hasta aquí. Esto pasa, el trabajo en remoto, capaz te ves a alguien que no te esperabas que era tan grande o al revés. Sí, es un poco, quizás en el perfil podríamos poner ahí la altura también, ayudaría un poco. Nosotros, en mi equipo, que trabajamos todos remoto, hicimos un archivo de Figma con las alturas de todo. Sí. Porque a todos nos daba curiosidad. Porque no nos habíamos visto, nunca nos hemos visto solo una parte, y entonces hicimos un archivo con las alturas de todo. Es muy, pero mola mucho como Icebreaker, o como... Sí, como Icebreaker para el equipo. De las retros. Cuando lo hagamos en el equipo, te lo vamos a hacer, mola un montón, porque tenemos equipo en Italia, en Alemania, en Francia y aquí. Mola o no? Sí, sí, sí. Te lo vamos a, te lo vamos a robar. Pero para esto, para esto estamos aquí, justamente para robar el cerebro. Si quieres tú, preséntate un poquito. Pues nada, yo soy Jonas Suárez, por si no me conocen. Qué cámara, qué cámara. Director en diseño de producto en una startup que se llama Oyster, y además creador de contenido desde hace un año y medio, en YouTube, en LinkedIn principalmente, pero después estoy en todas, las que puedo mantener por aquí y por allá. Y nada, ese soy... ¿Sólo un año y medio? Soy un año y medio. Sí, a mí me da la sensación de que llevas un... A mí también. No, pero solo la gente. No, pero solo la gente. O sea, tengo la sensación de... Sí, lo que tienes. Empecé en octubre de hace dos años. Qué bestia. Y creas un montón de cosas. He hecho muchas pruebas, porque al principio pensaba que era más vídeo, que era lo que yo quería hacer, porque yo odio escribir profundamente, me cuesta muchísimo. He escrito y demás, pero me cuesta. Entonces me di cuenta que el vídeo me gustaba y empecé con el vídeo, pero descubrí el stream, porque lo probé, en esto que me fui desilusionando con el vídeo, porque me costaba mucho esfuerzo, editar y demás. Y probé el stream, me encantó. Y esa tensión, presión, pero que también tienes que ser tú, pues me gusta muchísimo. Y a partir de ahí empecé a probar cosas y he probado un poco de todo. Escribir artículos, hacer vídeos, hacer stream. Y ahora tengo este nuevo formato que es como si fuera un... Y lo llamo blogcast, porque es como a diario, sin corte, sin edición. No diario, diario, pero casi. Y soy yo. Y hablo sin corte, si tengo un que toser, pues toso, y si me equivoco, pues corrijo y sigo adelante. Y menos síndrome del impostor. Es lo que intento quitar. Y he probado un poco de todo. Y ese es el formato que me gusta, porque lo que estoy buscando es que funcione el hábito en mi vida, más que la presión esa de tengo que sacar tres vídeos, no tengo que sacar tantas, sino que se adapte a lo que estoy haciendo, porque al final trabajo también y no hay tiempo. Y además queda más natural también, ¿no? Mucho más natural. Creo que eso es lo que pretendo comunicar yo. Es como uno de mis valores. Yo soy yo. Totalmente. Y intento traducirte las cosas, no tanto académico, sino la realidad, lo que te vas a encontrar en el trabajo, cómo piensas, cómo... Y es un poco alineado con lo mío. Entonces me pega este formato ahora mismo. No sé lo que durará. Siempre empiezo con muchas ganas y a ver. Pero sí, ahora estoy con esto. Sí se ve eso, doctora, ¿eh? Yo diría que es uno de tus valores. Sí, es la naturalidad. Después, antes me doy a extremear y hablo. Eso también me mola mucho. Yo soy un fanático de compartir pantalla. Y por lo general tú no compartes pantalla mucho, sino que hablas. Hablas mucho y cuentas cosas y explicas. Respondes mucho a los chats. Esta parte que tiene el streaming, que tiene una gracia de contraria a lo que estamos haciendo ahora. Que ahora hay una interacción con el que nos está viendo ahí charlamos nosotros, lo cual me mola. Que también cambiamos porque no sé si conoces un poco el histórico de cómo empezaron todas estas dinámicas. Yo incluso antes de entrar en la compañía había visto quién iba a ser mi futuro equipo con el que yo iba a trabajar porque hacían estas dinámicas un poco hacia adentro, luego lo abrieron hacia afuera en Twitch y luego por temas organizativos no podíamos compartir tanto nuestros Waves of Working. Entonces, para no perder ese compartir con la comunidad, abrimos el filón a que viniera gente. Además, también nos nutre y podemos ver diferentes puntos de vista, otros topics, ¿no? Pero, claro, también al principio era en Twitch, ahora es en YouTube, era interno, luego externo, siempre en vivo, no había escaleta, luego a veces la hay. ¿En vivo con interacción o en vivo solo grabando? En vivo con interacción, que la gente que se conectaba, tanto si eran del equipo, del equipo global de diseño, o gente de fuera que se conectaba porque sabían que todos los miércoles, no recuerdo ahora si eran las 11, y si querían conectar y preguntar algo, podían escribir y conectar en directo y podíamos contestar en directo. Eso ahora, si le hacemos el recording, no pasa. Entonces, es como que también va cambiando un poco el programa. Eso era curioso que, ahora que lo has dicho, me he acordado porque nació esto, nada que ver con esto, nació como vamos a hacer que nuestra reunión de Dizanos la vea toda la compañía. Y como no decimos nada súper confidencial, porque teníamos, oye, tenemos un sistema de diseño de open source, podemos exprimirlo. Entonces, utilicemos Twitch. Y nuestra audiencia, la gente de la compañía, pasamos para afuera, pero nos escribía alguien en el chat, oye, estoy viendo esto, ¿cómo impacta esto en lo que estoy haciendo? Y luego empezamos a postear en LinkedIn, ahí sí que empezó a vernos gente de afuera. Es cierto, me había olvidado eso. Y creo que el valor que tiene, justo entre esto, de hacerlo natural, ya sé que tú pones siempre una escaleta, pero de no seguir demasiado la escaleta y etcétera, es, tú dices también, es como responder lo que estamos hablando hace un ratito, ¿no? Responderle a la gente realmente lo que le interesa, o trabajar de cosas sin palabras raras, intentar quitar anglicismos. Y mostrar, para mí algo importante es mostrar que a veces te hacen una pregunta y no la sabes. Y no pasa nada. Él no tiene respuesta nada. Claro, mira, pues te lo miro, lo pregunto a quien sepa, te busco la información, y a lo mejor en el siguiente directo, esas cosas también son importantes, porque cuando tú empiezas a aprender web y diseño de producto y demás, son tantas cosas que sientes que lo tienes que saber todo, y en plan, no lo tienes que saber todo, tienes que saber cómo buscarlo, pero no todo. Y me gusta esa naturalidad de que a veces estás en una pregunta complicada, entra alguien que sabe más, que tiene más experiencia, y es súper específico, y te quedas tú, no sé, no tengo ni idea, ¿no es cierto? Y hay veces que no hay respuesta. Aquí hemos charlado, también hablaremos ahora de cosas en las que no estamos de acuerdo, y también cuando estás empezando, tanto empezando en un rol nuevo o empezando en la carrera desde el principio, ¿no? Hay muchas veces que crees que existe una respuesta. El otro día cuando hablamos con Marta, sobre el sistema de diseño único, etcétera, y si hay alguien que está entrando y dice, vale, ¿qué debería opinar sobre esto? Seguramente hay un canon, seguramente hay una respuesta correcta para esta pregunta, y a veces que no, que hablan tres personas que saben del tema y no se ponen de acuerdo. Y eso mola un montón. Pero es lo bonito que tiene, o sea, en lo que es la disciplina de diseño, no hay una fórmula, no es como las matemáticas de dos más dos son cuatro. Pueden haber unos patrones o unas maneras de hacer en los que, bajo tu experiencia, puedes decir, a mí me ha funcionado esto, pero a lo mejor lo que a mí me ha funcionado no tiene por qué funcionar a ti, ¿no? Tú le das tu ductus, tú... Pero sí que es verdad que hay una base y luego cada uno coge esas piecitas y monta su propia escaleta de lo que cree que puede ir bien. Hablamos un poquito sobre todo lo que hablaremos de hoy será de formación, no nos hemos puesto de acuerdo con su formación, será. ¿Cómo hacer que la gente que está empezando, o que se, como dices tú, o que se tiene que reciclar, o que tiene que avanzar en la disciplina, las disciplinas que hacemos, porque ahora el modelo en el que trabajamos es en un montón de ramificaciones. Súper, 30 segundos de cuáles son los perfiles nuestros en este mundo de la formación para más o menos poner las posturas. Entonces, yo enseño, además de esto, que no es para mí, no es mucha formación, la especialización en DesignOps en UXer School. Mis alumnos formales, por los que me pagan, por lo general intento enseñar DesignOps, Mindset de DesignOps, cortito, una especialización de un mes. Claro, yo estoy en diferentes escuelas enseñando más lo que es la parte de UX. Según en la escuela, pues, estoy más en la parte de UX o estoy más en la parte del proceso o de UI o alguna masterclass muy específica o incluso la parte más creativa, ¿no? Puedan ser Núcleo, Estes en Barcelona, IDEP o ESDI. Y las audiencias son muy diferentes porque unos son en stream, otros son en presencial, unos están en un posgrado, otros están en el momento este de quiero reciclarme, ¿no? Ya vienen de una base o no, o me ha venido el caso de que vienen de antropología, psicología u otros ámbitos totalmente diferentes al diseño, pero que vienen muy bien para nutrir la disciplina del UX. Pero sí que no es algo como muy especializado. A no ser de que me hayan pedido una masterclass muy concreta. No. En mi caso es YouTube, principalmente. Empezó todo por mentoría. Empecé a hacer mentoría porque me vi con un equipo y demás y haciéndoles coaching y todo eso. Y dije, voy a empezar a hacer mentoría a ver qué tal. Yo creo que fue, no me acuerdo qué año fue exactamente, pero antes de empezar el canal de YouTube, creo que era julio o algo así, o septiembre, empecé por esa época. Puse, pensando en la gente, pensando que iban a venir junior y demás, dije, vale, voy a poner en mi calendario un par de horitas por la mañana y un par de horas por la tarde, dos días en semana. Pensando que la gente iba a venir uno a la semana o una cosa así. Pues eso fue lo que ocurrió hasta como noviembre por ahí, pero de repente entré un día en la aplicación. Estaba usando la plataforma esta de Adapleas. Estaba pensando en esta. Pues entré ahí y está todo lleno, todo lleno hasta el final de diciembre, todas las horas. Y yo, ¿qué hago aquí? ¿En dónde me he metido? Sí, sí, fue en plan de, bueno, voy a terminar estas que tengo porque me parece ya mal cancelar, pero ya paré en diciembre y a partir de ahí dije, tengo que hacer algo que escale mejor. Yo no puedo estar todos los días dedicando tantas horas y sobre todo porque repites lo mismo, al final te viene gente en el mismo nivel y entonces decidí hacer el canal. Y fue por ahí por lo que empecé y ahora pues llevo un año y medio intentando formar a la gente desde la perspectiva de la mentalidad del diseño, que es lo que antes estaba hablando contigo. Que si te fijas en ninguno de mis directos yo he enseñado una pantalla y me he puesto en firma a hacer nada. O sea, no te enseño nada de eso, te enseño a cómo miras las cosas, cómo piensas, cómo lo ves, cómo lo cuestionas, incluso las cosas que tú creías que eran de una forma. Bueno, toda esa mentalidad es lo que más me dedico yo a transmitir o a lo que quiero yo transmitir. Qué bueno porque además hay mucho hype con las herramientas y yo cuando doy clase lo digo, a mí me da igual, ahora hay mucho hype con Figma, ¿no? Creo. Los que llevamos muchos años en el sector hemos diseñado con Photoshop, con Illustrator, con Sketch, ahora con Figma, pero mañana quién sabe qué es lo que habrá, ¿no? De momento nos cubre la necesidad de esta herramienta y súper potente, pero no sabemos si, o sea, realmente es, hazte las preguntas adecuadas, pon, organizate bien cómo es lo que estudia porque si no vas a llegar a todo, ¿no? Y aprendes esta herramienta pero luego a lo mejor vas a ir a otra compañía y utilizarán otra o cambia el mercado y habrá otra, ¿no? Yo, por ejemplo, esta tarde tengo la primera sesión que les enseño Figma porque es la que se usa ahora. Pero para controlar un poco las expectativas les digo, hey, a mí lo que realmente me importa es ver cómo es vuestra propuesta de valor, que habéis priorizado en vuestro proyecto y cómo realmente estáis haciendo la arquitectura de la información en esa pantalla. Luego, cómo lo pintéis vendrá después, ¿no? Sin desmerecer la parte de UI ni mucho menos. Pero sí que ahí están como esperando, los que vienen de perfil más gráfico, ese momento de esa clase de Figma y es como, vale, bien, pero habéis venido con el bagaje de todo lo demás. Y es lo que justo ayer en la charla de Damm se quejaban, ¿no? De que sale la gente de los bootcamps, de los cursos más especializados o demás que no tienen esas preguntas o esa manera de hacer o de gestión, ¿no? Y, bueno, salió un debate bastante grande que podríamos aprovechar aquí. Para volver antes. Sí, es que yo creo que lo que pasa es que el diseño en general todavía se sigue viendo en la parte gráfica. Voy a estar yo haciendo mi magia de diseñador en mi rinconcito y en el UX, si tienes suerte, vas a estar un 30% de tu tiempo haciendo esa parte. Porque lo demás de colaborar, alinear a todo el mundo, asegurarte que tu idea sale o la del otro, el porqué, todas esas cosas que no tienen nada que ver con abrir un programa. Yo siempre les digo que a mí me da igual que sepas utilizar Autolight Out, ¿no? O sea, es que me lo puedes hacer en Keynote, en PowerPoint, si quieres, mientras tú seas capaz de comunicar eso a alguien que lo va a implementar, el programa no importa tanto. La herramienta está para potenciar todo ese conocimiento, pero si no tienes nada que potenciar, la herramienta no te lleva a ningún lado. Igual nos falta aprender un poco en general a los diseñadores y diseñadoras, un poco de storytelling o defender nuestro trabajo, vender, saber vender lo que estamos haciendo porque nos quejamos mucho de que tenemos un sitio en la mesa, en negocio, en tal, pero cuando ya lo tenemos, nos faltan las skills para realmente podernos comunicar, ¿no? Creo que a lo mejor eso es lo que veo que falta un poco, ¿no? Sí, no sé si a ustedes les pasó, pero al principio de mi carrera yo siempre he estado obsesionado con intentar definir qué es diseño y al principio mi definición era como una creación, tú creabas algo que resolví un problema. A medida que fui avanzando ya le empecé a añadir la visión de negocio y para mí ya no es eso solo, sino es reducir el riesgo que tiene una empresa. O sea, yo no te voy a decir si una cosa está bien, si va a funcionar, porque si no todos seríamos ricos y tendríamos empresas de éxito, pero sí te puedo decir que tienes menos riesgo por aquí porque lo he probado antes o esto no va a funcionar, no te arriesgue. Pero ahora ya con el tiempo que lo voy viendo y ya soy manager y estoy en una posición alta de una empresa y demás, lo miro y digo son relaciones, es relaciones, ya está. Si tú quieres avanzar en tu carrera, busca el puesto en el que quieres llegar, busca una persona que esté en ese puesto, habla y entiende de qué se preocupan, de qué habla, qué temas tienen ellos en la cabeza, fórmate en esos temas y llegas ahí. Y es lo mismo, lo que dices tú de explicarlo, no va de hago esto y te intento vender lo bien que queda, la simetría que tiene, los colores y tal, sino el por qué detrás y además te lo explico con tu lenguaje. Porque si no hablo tu lenguaje, a ti no te conecta. Si yo le digo a alguien de venta que este diseño tiene este botón rojo porque el rojo combina bien con no sé qué, ya se me desconecta. Si le digo que este rojo está bien porque convierte un 20% más y eso se traduce en leads y demás que ellos tienen, pues entonces ya los ojos y estás atento a mí y ese diseño sí que le gusta. Esto es lo que tenemos que empezar a cambiar en el diseño, en lo que tú dices él. Es venderlo, pero venderlo pensando en la audiencia que te está mirando y en ese conocimiento que ellos tienen. Pero no sentís que es una, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con él, pero no sentís que es una disciplina diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo cuando entré a estudiar diseño, primero no sabía lo que era diseño gráfico. Realmente no sabía. En la quinta clase dije ah, esto va a diseño gráfico, comunicación visual y qué sé. Pero recuerdo que yo estaba muy orgulloso a la semana 4 de la universidad cuando un profesor me dijo, tú ya dibujas suficientemente bien, tú no tienes que crecer en esto. Dibuja a mano, yo soy muy viejito. Con lo cual tú tienes que crecer en estas otras partes que era tipografía y otras ramas de diseño. Pero para mí el craft, el diseñar, el dibujar, el combinar colores, era lo que me molaba hacer, lo que yo pensaba que iba a ser el resto de mi vida. Yo pensaba que iba a ser cartelería y que, no. Esa disciplina. Esa disciplina, para los que nos gusta, me incluyo, diseñar, pasar tiempo en el, no somos artistas los diseñadores, pero pasar en el arte de diseño, en esta nueva definición de, oye, hablar lenguaje de negocio, elige el rojo porque tiene este impacto, valida cosas sin diseñar, no te sientes en una herramienta de diseño. Tú tienes una idea, validala primero con usuarios, quizás ni siquiera has tenido que diseñar, invalida tus hipótesis y luego sigue. ¿No sentís que estas dos disciplinas son muy diferentes? O sea, si tú eres una persona que tiene hoy 18, 19, 20 años o 30 y quieres empezar a estudiar diseño, por el craft, porque me voy a sentar a combinar colores y tecografías y de repente se dan cuenta que no harán eso, sino que harán esta otra parte. ¿No sentís que, o sea, creo que la pregunta es, ahora tengo muchas preguntas en el cerebro, pero creo que la pregunta es, ¿qué le decimos a esta gente que quiere ser diseñadora, diseñadora de diseño, de voy a darle forma a, no a botones, sino a ese diseño mucho más offline, mucho más UI? Offline, no sé si sería la palabra, porque igual todavía. Más parecido al offline, sigue existiendo el offline, ¿no? Sí, claro. Siguiendo los carteles. Hay marcas que tienen su producto offline y online, ¿no? Un e-commerce que vende online, pero además tiene su tienda física y tú tienes que conectar a nivel de branding que respire la marca en la interfaz. Eso sería un UI, ¿no? Un visual, un interaction, ¿no? Sí, creo que la pregunta sería, ¿qué es lo que quieres tú? Y en base a lo que tú quieres, entonces buscar el lugar donde tú vas a aportar valor, porque tu especialidad eres súper bueno en UI, ¿no? Imaginemos. Y es lo que más te interesa, es en tu T-shape es la pata más larga, ¿no? Buscaría un lugar en el que van a potenciar eso o vas a tener la oportunidad de aportar valor. No buscaría un lugar en el que buscan perfiles más de research o no vas a tocar nada de UI o capaz una agencia en la que fomenten su ADN sea mucho más creativo. Y claro, como todo de la vida depende de qué es lo que tú quieras, qué es lo que estén buscando en las distintas posiciones y pueda haber ese match, ¿no? Que van también los que suele pasar por naturaleza, por lo general, los que llevan muchos años diseñando, acaban no diseñando. A ti te ha pasado. A mí me está pasando. Entonces, llega un momento que si por evolución a ti te interesan temas más de gestión, acabas no diseñando, acabas no cogiendo. ¿Cuándo fue la última vez que cogiste Figma? Aparte de cuando tú y yo entramos y hacemos algo, pero diseñar para productos. Ya no me siento a diseñar. Pero no son disciplinas diferentes. Quizás la pregunta, claro, no termino de ser súper preciso y a mí me gusta la precisión. Quizás la pregunta es, ¿existe un lugar para ese diseñador que quiere sentarse y diseñar dentro del producto digital o es un nicho solamente para aquellas compañías en las que le den mucho, mucho peso al UI? Totalmente. Yo creo que sí. Justo ayer se quejaban de que no encuentran perfiles con calidad de UI. En la charla en la que estaba de edad. ¿Qué opinas tú, Jonás? Yo creo que sí existe el hueco para la gente que quiere eso, pero creo que se convierten en herramientas. Porque si tú quieres hacer algo, para mí los mejores UI son los que saben el impacto de lo que están haciendo. Total. Porque si tú decides por tu subjetividad gráfica y cómo combina y cómo tal, sí, estéticamente y los principios jurísticos y los principios del diseño van a estar ahí, pero al final es que tenemos que aceptar que nos pagan un sueldo, una empresa tiene que ganar un dinero y si no, no tenemos ni siquiera trabajo. Si no te vas de freelance tú, que incluso de freelance, alguien te va a pagar. Entonces creo que sí que hace falta siempre un poco de ese sentido de esto que hago yo es con un objetivo que no es solo visual ni gráfico, sino que hay algo más. Entonces a la pregunta, sí creo que hay un hueco, pero creo que son diseñadores que tienen que sentirse cómodos con solo esa parte en la que eres una herramienta. Yo, por ejemplo, en mi equipo tengo un chico que es UI, que tiene la habilidad, y para mí es una habilidad, a él le encanta hacer y le llena, o sea, es lo que le gusta, todo lo que es monótono. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy en Figma y tengo que diseñar unos botones, yo me divierto muchísimo en esa parte inicial del hover, el estado focus, todos estos así, al principio. Pero luego hacer las 300 otras variantes de combinaciones que hay de ese botón, ahí ya no puedo. Pues él es increíble con eso, le encanta y lo disfruta. Esa habilidad hace falta, o sea, yo lo quiero en el equipo más que nadie porque sé que nadie tiene esa habilidad y eso es UI puro, pero incluso él tiene esa parte de que sabe lo que está haciendo por un motivo de negocio. Entonces mi problema con eso es que sí, tú tienes tu hueco, pero ten cuidado porque puedes acabar frustrado con que te usen con una herramienta y tu opinión no cuente tanto. Que seas un pintapantallas. Claro, exactamente. Y a lo mejor tu opinión cuenta en el equipo de diseño porque la gente sabe la importancia, pero desde que quieras destacar, desde que quieras mover y progresar en tu carrera a lead, a puesto ya principal, si quieres llegar solo por la parte de manager, tienes que saber vender lo que haces. Es que si no, no llegas. Entonces tengo cosas encontradas. Creo que sí hay un hueco, pero tienes que estar conforme con que seas una herramienta muchas veces. Yo no lo veo como una herramienta realmente. O sea, evidentemente tienes que encontrar el lugar donde tú te sientas cómoda o cómodo con lo que estás aportando, ¿no? Pero precisamente para mí es lo que difiere el diseño del arte, ¿no? O sea, el diseño soluciona problemas y para mí no separo la UX de la UI porque la UI es la parte visual que está solucionando la UX. O sea, una arquitectura de la información es un trabajo intrínseco que no se ve, pero que si no hay, nos da muchos problemas porque los usuarios no encuentran lo que buscan, perdemos pasta, un montón de problemas que puedan haber detrás de eso. Y si luego le damos la capa visual, pues está la ley de la usabilidad estética que va a hacer que incluso si el usuario se equivoca, piense que es culpa suya porque como es bonito, no pasa nada. O sea, para mí va unido. Así que, o sea, yo no soy partidaria de súper cerrarse en una caja. Me gustan perfiles más generalistas que puedan aportar valor en todo, pero evidentemente hay gente que es súper buena en la capa visual, que tiene una facilidad para hacer propuestas, para, bueno, pintar un montón de diferentes soluciones, que creo que es necesaria actualmente en el mercado, en el que ahora parece que todo es como muy serial, ¿no? Que parece que todos estamos acabando haciendo lo mismo y ese ductus hace mucha falta. Yo creo que estoy contaminado por el mundo startup e intentar crecer un departamento y que tenga relevancia. Entonces, yo lo veo desde ese punto y por eso lo pienso así. O sea, entiendo perfectamente lo que dice y estoy completamente de acuerdo que sí que tiene una habilidad. Cuando digo herramienta es porque yo estoy pensando en ese, o sea, si yo ahora mismo, en mi día a día me encuentro luchando porque mi equipo consiga recursos, consiga presupuestos. Yo no lo puedo vender desde el lado de, es que queda bonito, es que tengo más creatividad, es que no, porque no me van a hacer caso, porque no hablo con gente que tenga ese conocimiento que tenemos los diseñadores. Sabemos la importancia que tiene. Ahí es donde veo yo el que sí que es necesario esa otra parte. Ahora, si tú tienes un equipo que te protege, un manager que te protege, que sabe lo que tú vales y tú estás contento ahí, pues claro que sí, es increíble tener una persona que está tomando las decisiones con toda esa experiencia detrás de patrones, de lo que funciona, lo que no, de lo que conoce de la audiencia y demás. Estaba por estar en desacuerdo con vosotros dos. No, 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 no voy a estar en desacuerdo, así pasamos con otros temas. Si no estamos ayudando, estaba simplemente por meter nuestro sesgo, que nosotros dentro del equipo, ahora somos 15 personas y existe un equipo de UI, es decir, UI, un título de UI. Y lo estamos evolucionando a que sea un equipo, una subdisciplina de design ops. Design ops, tenemos en procesos, en design systems, en content design. Y ahora está UI, que antes era un equipo. Si tú mirabas el escalafón, se llama. Bueno, la estructura de la compañía estaba el head of UX, de uno de los equipos externos, y estaba UX, y al mismo tiempo y paralelo, reportando al mismo tío, estaba UI. Era una disciplina con muchísima entidad, muchísima entidad. Y ahora esta disciplina UI está dentro de otra que se llama design ops. Entonces design ops está a la misma altura que las disciplinas de UX, y dentro de design ops existe design systems, UI, etc. Entonces estaba por irme por las ramas. Sí, en este caso nuestro, del equipo de UI, estamos intentando justamente esto. No sea simplemente un equipo pintapantallas, son cinco personas, sino encargarnos de profesionalizar el UI, de cómo hacemos que los UI kits tengan toda la calidad del mundo, que haya calidad de UI realmente, con esta sensibilidad de UI en todo lo que hacemos, tanto en documentación, como en los entregables, como en productos finales, etc. Pero el topic de hoy es formación, y no UI. Bueno, pero va un poco helado, ¿eh? Lo que estás diciendo, porque aquí hay formación también. O sea, nos tenemos que formar. Claro, ahí tiene que haber formación en el mindset. Tenemos la suerte que aquí en España tenemos mucho talento, y tirando para casa, en casa hay mucho talento, y somos perfiles T-shape. Entonces, evidentemente, cuando tienes un perfil T-shape, siempre habrá un lado que se te dé mejor que otro, ¿no? Pero esto en otros países de la compañía no pasaba, y tenemos un reto por delante en el equipo de design ops de en cuanto a formar y ayudar a los equipos, porque forma parte de nuestro rol, en ayudar a acelerar a los equipos de diseño. Y precisamente un ejemplo como este es muy bueno, en el que es otra área de formación hacia adentro, que también tenemos que aprovechar, ¿no? Y que no terminamos de saber cómo se hace. No hay respuesta para todo. Yo creo que no es eso lo que no sabemos hoy, es que no vamos a saber cómo se hace. Porque siempre depende del contexto de la situación. Fíjate cómo el trabajo que hacen ustedes en la parte de UI de UI es completamente diferente a lo que yo hago en una startup, porque en una startup los problemas que yo tengo son completamente diferentes. Ustedes tienen unos sistemas brutales que ustedes están en el momento de deleitar, de hacer algo que no solo sea funcional y demás, pero que tenga una calidad y hable de la empresa como marca y demás. Yo estoy en el momento de que tengo que sacar 30 productos en el próximo cuarto, entonces el UI me importa muy poco, porque yo lo que quiero es que funcione. Y ya cuando vuelva al producto de nuevo y haga la siguiente iteración, ahí es cuando empiezo a afinar. Y entonces es completamente diferente lo que tú hablas del DJI, eso que requiere un diseñador en startup, que un diseñador en una compañía, sobre todo ustedes que se dedican al design system y toda la parte organizacional. Ah, ya, ya, que escale. Acabas de ver, pum, como que se va a cerrar tu pantalla. ¿Sí? ¿O no? Cosas del directo. Sí, mira, quedaste en esta llamada. Ah, pues mira, entonces su teoría de que si le damos, ahora ya no sabía más. Es que volverás a salir. No importa, porque tenemos ese canal. Ah. Vale, volviendo a ir a hablar con el canal de formación que tienes tú. Lo hemos nombrado ahora canal de formación. Canal de formación. Es un generador de contenido senior. Está bien, está bien. Está especializado en gente que... Sí, yo, mi frase, la que yo pongo, es como que te ayudo con las estrategias que puedes seguir en tu carrera para llevarla al siguiente nivel. Eso es lo que te doy consejo para que sigas escalando. Lógicamente, cuando tú empiezas un canal de YouTube y demás, la mayoría de la audiencia suele estar siempre en la parte de... Estoy aprendiendo. Pero lo que estoy haciendo yo es... Yo voy con ellos. Yo estoy acompañándoles y cada año sube un poquito más el nivel. Y sube un poquito más el nivel. ¿Por qué no? Porque si no te quedas en YouTube, te quedas siempre en ese porque ese es el que triunfa. Yo no quiero eso, quiero un poquito... Lo voy acompañando. Pero eso es... Te ayudo a subir, a seguir creciendo. ¿Y cómo es esta ayuda? ¿Cómo es esta tipo de audiencia? ¿Cómo es ese día a día de generar contenido para ayudar a la gente a crecer? Es una audiencia que o que están entrando ahora o que entran de otra carrera o que son juniors... Yo diría que es de cero a mil, más o menos. Después entra siempre alguno... Los seniors que entran, entran más porque yo creo que están a gusto, les caigo bien y demás y me ayudan. Y me ayudan con las preguntas y participan y demás. Pero en principio es gente más con... Entry level, la que está empezando. Y entonces el problema que tienes con eso es que todos los directos te encuentras gente haciéndote la pregunta de qué es UI, qué es UX, por ejemplo. Y entonces ya tenemos hasta bromas en el directo y demás de cuando eso yo me pongo como serio y tal. Siempre tenemos cosas. Pero sí que tienes que empezar a gestionar eso porque si no te quedas eternamente en esas preguntas iniciales. Pero la idea es esa. La idea es entry level. Es como, por ejemplo, la serie que hice que la terminé el lunes pasado, creo que fue. Era una serie que te ayudaba. Tú ya terminaste tu formación. Te ayudo a saber en qué nivel estás para saber si estás preparado o no para el mercado. Y si lo estás, entonces sigues todos esos capítulos que hice. Son dos episodios. Y en esos episodios te enseño cómo tienes que hablar en el currículum, para qué usas el currículum, cómo ves los managers del currículum, porfolio, la entrevista. Te ayudo a toda esa preparación. Sí, que es lo que usan los maquetes para registrar. Me acuerdo, me acuerdo ese contenido. Sí, yo también iba a hacer más o menos la misma pregunta porque me da la sensación, por lo general, de cuando veo gente que hace contenido en directo o contenido en YouTube, que le da la sensación de contenido, muchas veces, quizás es incorrecto, pero me da la sensación esa, ¿no? Yo también cuando doy en realidad la formación, ¿no? En un tramo en el que estás repitiendo mucho, repitiendo mucho, repitiendo mucho, repitiendo mucho. Y te voy a preguntar eso, es decir, si no sientes algún día de... Yo como me gustaría subir, de subir de grado se diría en Argentina, ¿no? Las maestras del cole, como Lucho, suben con los niños al siguiente y los acompañan durante un año más y luego vuelven atrás y los acompañan un poco más. Yo sí que tengo la sensación a veces cuando cualquiera de los cursos te he dado o cuando hago una masterclass o algo y que voy y cuento lo mismo desde el principio y en mi cerebro hay muchas veces que está... Me mola mucho hacer esto. Yo hago casi... Eso que estoy hablando ahora, lo hago porque me gusta, ¿no? Porque me estén pagando por hacerlo. Y muchas veces siento... Estoy repitiendo. La gente se ha cansado de mí. O sea, si quieres que... La pregunta en realidad no es pregunta, sino la observación es cómo haces para retener a tus seguidores, ¿no? Si alguien pone subscribe, se supone que le gusta tu contenido, llega un momento donde se subscribe después de seis meses, es... Lo he escuchado decir las mismas cosas 37 veces, unsubscribe, ¿no? Creo que es diferente porque él tiene la... Entre comillas, esa presión, ¿no? Todos tenemos una presión cuando tú vas a compartir conocimiento y esa presión de hacerlo bien y de que realmente cale y demás, ¿no? Pero, o al menos yo lo siento así, cada vez que empiezo una edición nueva me pongo nerviosa. Y mi pareja me dice, ¿pero por qué te pones nerviosa? Y yo, porque no sé cómo son, no sé si estarán igual de motivados que la edición anterior o que si puedo tener algún control en la clase. Bueno, lo que nos podemos encontrar en el día a día. En tu caso, claro, tú tienes que generar como un contenido que tenga engagement para que no haya ese unsubscribe, pero en nuestro caso, creo que en nuestra cabeza puede ser de, ¡buah! Sí, ya lo he contado mil veces. Pero, claro, la audiencia es diferente. Sí. Cada vez que tú lo estás contando, se lo estás contando a gente diferente y a veces te puedes saltar de decir algo que era relevante porque has pensado que ya lo has contado muchas veces, pero es que la persona a la que se lo estás contando es alguien distinto, ¿no? Entonces, creo que los foros son muy diferentes entre sí. Tú te tienes que repetir, pero yo no siento que me repita porque en cada edición intento revisar, sí que hay una base del contenido, pero intento revisar si he visto que hay algo nuevo, si he visto que en la clase para ti se aburrieron un montón, esto no lo entendieron, vale, lo voy a explicarlo de otra manera, ¿no? Sin romper mucho el esqueleto por la base porque es lo que ya nos hemos comprometido como esa guía docente, ¿no? Sí. Pero, o el sílabos, pero él tiene que tener ese refresh constante porque no sabes, ¿no? ¿Quién está al otro lado de la pantalla? Sí, a ver, lo bueno que tengo yo es que no dependo de nada, de ningún sílabo, de ningún programa, o sea, claro, yo salto a donde quiera, pero creo que es que es complicado porque si tú lo que quieres es triunfar en la plataforma, por ejemplo, en este caso en YouTube, vas a tener que estar siempre con el mismo mensaje, siempre el mismo tipo de vídeo y si te funciona uno todos los años lo sacas y porque es número, pero yo he llegado a un punto en el que es que me da igual los números, esos números no me van a dar nada más que sentirme bien porque el número es grande y es mi ego, entonces he ido aprendiendo, no fue que lo empezara ya con esta mentalidad, yo lo empecé con la mentalidad de los números y tuve momentos en los que pensaba dejarlo porque si esto no crece, no me compensa el esfuerzo y fue por eso por lo que he ido probando otros tipos de contenido como los directos, pero llegó un momento que dije, no, a mí me gusta enseñar a la gente, voy a enseñar a la gente, voy a enseñarlas a mi ritmo, voy a, y fue cuando tomé la decisión, voy a acompañarles, yo lo que hice el año pasado no es lo que hice este, el año pasado hablé todo lo básico, qué son las cosas, qué es el UX, qué es el UI, todo eso, y este año te estoy ayudando a encontrar trabajo, el año que viene ya será empezar a enseñarte pues, no sé, las soft skills, las cosas que yo vea que hacen falta, pero siempre está esa lucha interna de es por los números o es por la gente o por ayudar, y yo ya, mi conclusión es, me da igual los números, lo que está, está, yo prefiero 20 personas que están ahí súper motivadas, que creen en lo que hago y que al final mi objetivo será algún día pues enseñar, sacar cursos y demás, y ellos confundan en mí, los comprarían y se formarían conmigo, que eso crezca y que tenga, no sé, 100.000 y consiga mi placa de YouTube, pero después no puede, claro, no lo puede hacer funcionar en mi vida, no sea sostenible para mi vida. ¿Qué hay de la ventaja? Bueno, yo a esto de la, creo que el objetivo para los que realmente enseñan porque les mola enseñar, ¿no? Por una ego o por pasta o creo que la cosa es, o al menos yo me quedo con eso, de decir, ostras, a lo mejor hago de lo que yo te haya podido decir, el día de mañana te sirve, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo estudiaba tenía una profe que sabía un montón y yo estaba así, cuéntame más, por favor, ¿no? No le llego ni a la suela de los zapatos porque sabe un montón y, pero hay muchas cosas que luego he ido cogiendo y dices, ostras, esto que tú puedas dejar como ese pequeño legado en nada, aunque sea en un momento de, ya creo que es suficiente, ¿no? Que tú puedas ayudar a otros con, es devolver un poquito de lo que a ti te han dado, ¿no? Yo tengo, tenemos una comunidad de discos que yo la hice simplemente para que no, para que pudieran hablar conmigo y hacerme preguntas sin esperar a los directos. Los directos eran, al principio eran dos veces en semana pero ahora son una y entonces yo decía, bueno, pues todo ese tiempo que están si me quieren hacer una pregunta. Se fue haciendo una comunidad que la verdad no participamos mucho pero ellos sí hablan conmigo por privado y me encanta porque muchos hablan conmigo, buenas, tengo una entrevista mañana, no sé qué, entonces yo les mando audios y demás y cuando consiguen los trabajos van al canal, buenas, que conseguí el trabajo y lo celebramos todos ahí y para mí eso es lo que, el número de YouTube quítame dos mil seguidores mañana pero dame una persona que me viene por disco y me dice que conseguí el trabajo y eso me llena mucho, eso es lo que me llena, ese es mi número que mido y que se sienta muy bueno. Totalmente, estaba por decir que una de las ventajas de hacer este tipo de contenido en YouTube es que toda la peña que tienes viene proactivamente y creo que es una ventaja, a mí me ha pasado, he dado clases en diferentes empresas, he dado clases en universidades de Argentina, en remoto, desde aquí, etcétera, esa es cuando dices la mitad de los que me están viendo en este momento no tienen cámara, están en silencio durante una hora entera y están porque, porque han pagado la matrícula pero no les interesa porque tienen el título y es muy desmotivante, pero muy desmotivante saber que estás hablando y que del otro lado alguien está esperando que se termine esto, lo que sea, este año de universidad o este bootcamp que dura, o esta formación que dura cuatro semanas porque quiero poner ahí, he hecho este curso y a mí personalmente muchas veces me desmotiva mucho a nivel de voy a dejar de hacer esto, pero al mismo tiempo esto que dices tú hay siempre en todas las ediciones hay muchos, varios, varios que vuelven y que te dicen y que vuelven luego de dos meses, etcétera y lo vale totalmente. Pero esta sensación que tienes ¿no crees que es un poco también síndrome del impostor de que tú piensas que lo que estás aportando no les está, evidentemente habrá un foro en el que quiere la plaquita esta de hecho el curso de Turo o hecho el curso de X pero mientras tú estás dando el curso y estás pensando no me está, no estoy consiguiendo ese vínculo tal, no crees que a lo mejor a mí me pasa a veces que pienso vale, estoy pegando una chapa brutal, no tal, pero puede haber un poquito de las dos cosas y sobre todo en esto último no me está pasando ahora con el curso de Izanops porque estoy pensando un poco hacia el pasado el curso de Izanops es tan específico y tan nicho que la peña que viene bueno, espera, respuestas que no tengo ahora hablamos de eso para cerrar el otro tema me ha pasado en el futuro en el pasado sobre todo con la universidad que es una carrera de cuatro años enteras en donde hay una asignatura que son seis meses enteros y me da la peña que no le importa o sea que no le importa es como oye, la carrera de diseño tiene un montón de ramas este trocito que está enseñando turo no es relevante para mí y quizás es eso quizás es yo creo que se están aburriendo y si me lo traigo al plano personal de no lo estoy haciendo suficientemente sépti al tema para que la peña esté mirándome recuerdo no voy a decir el nombre pero recuerdo una vez en una clase que una de las chicas se había dejado el audio abierto y mientras yo estaba dando clases y el padre le decía ven en argentino dale 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 ponen la mesa ponen la mesa que ya está el asado y todo se escuchaba y yo seguía hablando y era una plataforma interna yo no la podía muntear y era tan frustrante no tenía cámara yo decía pero es que está sentada en la mesa comiendo asado en argentina yo estoy aquí rompiéndome la cabeza la tía ni siquiera me está mirando y era era muy frustrante y me lo traía al plano personal es como ¿por qué no estoy haciendo lo suficientemente sexy como para que para que alguien esté escuchando a turo es cierto puede ser pero esta es la ventaja tuya que si se está mirando en el directo de youtube es porque apuesto quiero entrar a verlo pero en los directos pasa una cosa que yo tuve por varios no sé varios meses diría yo ese síndrome del impostor también porque lo descubrí más adelante si si estoy hablando de un tema que les gusta mucho les interesa mucho nadie participa está todo el mundo callado y para mí en plan de me quedo como está fallando algo y es lo contrario pero lo descubrimos adelante y ahora ya lo sé cuando empiezo a ver que no participa nadie digo les está gustando esto es pasa lo contrario y sin embargo si participan mucho es porque a lo mejor los estoy picando un poco haciéndoles preguntas y tal pero si se callen les está gustando es lo contrario porque están atentos a esto sería muy contrario a lo que es al menos la especie que tengo con clase presencial cuando no hablan o no preguntan pienso les estoy pegando una tontería o algo para que se rían y entonces volver a conectar con ellos o ellas pero cuando no hay dudas es imposible que no hayan dudas si estás empezando en esto no puedes saberlo todo y entonces es como que digo si no están preguntando es que a lo mejor no les está interesando tanto es al revés yo recuerdo por ejemplo el último que hice que pasó eso fue el de estaba explicándoles el tipo de pregunta que te hacen en entrevistas y cómo deberíamos de contestarla todo el mundo callado y yo por favor yo tenía que hacer las paradas y un poco preguntar para activarles que después en directo también lo que te pasa es que tienes un delay tienes un retardo y a veces es de 30 segundos y te quedas 30 segundos ahí tengo que hacer algo para yo entretener un poquito hasta que empiecen a llegar las respuestas no sé es diferente pero se escucha mal el audio y tú ahí se escucha mal pero ya se escucha bien de nuevo y estás ahí en el loop se escuchaba bien pero se escuchaba mal pero es curioso es curioso eso de algo que estaba diciendo justo que me iba ahí por la rama y me fui soy muy inteligente dos cosas hay que dijiste hostis y me hizo gracia porque ahora mi hijo Lucho que no dice joder dice jopetas obviamente lo empezó a catalanizar a veces hopets y me hace mucha gracia entonces hopets hopets y yo no sé si hopets te dicen que plan no hopetas diría can bueno dice hopets y me hace mucha gracia pero por qué la has quitado la edad del medio hopets bueno lo está haciendo suyo sí me parece muy bien y que se ha educado de hopets no, estaba por decir que lo que esperan los alumnos me pasa mucho cuando dicen es que disciplina súper nueva ni yo lo sé hacer enseñar es muy difícil y el día uno yo ya lo sé porque llevamos muchas ediciones el día uno yo sé que lo que están esperando es dime cómo se hace es como y claro si tienes hasta 20 hasta 20 alumnos hasta ahora casi siempre fueron 20 es un montón de gente pero claro 20 o 19 personas están esperando que les dé la respuesta yo soy un diseñador que en este momento hago sistema de diseño en una compañía X y quiero que me enseñes a cómo formalizar mi rol de design office dime cómo se hace paso 1, 2, 3, 4, 5 y hay otro que dice yo quiero entrar a una compañía o yo quiero transicionar o yo ya estoy haciendo el rol de design office y quiero que me enseñes a contratar a otro más cada uno de esos 20 que tiene con su pensamiento y el feedback constante que tengo a pesar que que hago mucho énfasis es ¿dónde están los pasos? o sea por ejemplo yo quiero que me compren mi sistema de diseño dime cuál es 1, 2, 3, 4, 5, 6 hace esto, 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 esto y tu manager va a decir ok, te lo pongo y no existe eso entonces es como una sustitución constante de clase 1 vale, lo que os voy a enseñar es cambiar el mindset la forma de pensar mentalidad la mentalidad os voy a cambiar la mentalidad este curso de todas estas clases es para daros la mentalidad de design office pensar como design office entonces el entregable de este curso cuando salgáis por el otro lado tendréis el chip para descubrir que tenéis que hacer para hacer cosas de design office ese es mi caso siempre yo sé que el primer día lo que quieren es que paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 en vuestro caso tenéis la misma sensación entre los que esperan los alumnos al principio o sea la sensación que yo tengo es no se cumple las expectativas del día 1 que el último día nunca y es súper frustrante o sea que lo digo el día 1 no os daré 1, 2, 3, 4, 5 porque no existe pero cada vez que termine un curso digo es que me han pedido eso y no se lo siento creo que depende de la audiencia en tu caso es una audiencia muy diferente y creo que hablando con Raúl también me dijo que le pasaba en su curso de Figma Camp que vienen perfiles muy especializados en cómo puedo vender mi sistema de diseño en empresas ya grandes que entonces claro tú no tienes la la fórmula porque en cada organización se hace design ops de una manera diferente en cada mi equipo se gobierna de una manera distinta entonces tu audiencia es una audiencia muy específica ¿no? entonces ya vienen con el claro capaz es que es gestionar las expectativas de yo nos voy a dar la solución de vuestro día a día ¿no? pero igual el sentimiento del último día yo lo sigo teniendo sí pero bueno ¿tuyo o de ellos? bueno yo siento me voy a inventar un nombre ¿vale? alguien que no haya tenido nunca alguien que se llame Macarena creo que no fui ninguna si Maca si tuve Maca otra persona que no tengo nombre Belén creo que no tuve ninguna Belén supongamos que Belén lo que esperaba el día 1 yo sé que me está esperando o sea yo siempre hago el check antes de empezar las clases de a quién le voy a dar clases me fijo su LinkedIn me fijo su perfil y me fijo lo que han puesto al iniciar el curso y al iniciar el curso el día antes tú lees lo que dice ahí ¿no? a mí me gustaría mucho estoy en un momento en el que necesito un sistema de diseño que está avanzando pero no me terminé de comprar me encantaría después de todas estas clases saber cómo vender esto el primer día yo hago todo el check de oye lo que vamos a aprender hasta aquí ya sé que el día cuando termina todas las clases si yo he ido haciendo seguimiento de estas 20 personas y voy tomando notitas muchas veces me quedo con es que Belén se va de aquí sin haber resuelto esto porque son 20 personas y quizás Belén entiende que yo no le he podido dedicar 20 clases solamente a ella por su mentoría sé que no le he resuelto su problema quizás ella se va a salir de la vida y aprende un montón de cosas y yo me voy a mi casa con la sensación de no se lo he no le he resuelto quizás solo yo simplemente yo creo que no es muy complicado o sea no no hay una receta es que cada empresa es claro lo que yo por ejemplo en Oyster yo empecé a hacer ops porque yo fui el primer diseñador yo hice mis procesos como a mí me gustaban enseñé a la gente a colaborar y cuando empezaron a entrar diseñadores me empecé a dar cuenta de esto es lo que gusta a mí pero no a ellos entonces y se va adaptando a lo que es completamente diferente cuando yo entré a cuando yo a un año ahora es más es más tener en la cabeza esa metodología esas cosas de voy a preguntar voy a hacer reuniones voy a ver cómo funciona más voy a testear o es que realmente mira haces esto esto y esto y te funciona en todo sitio porque no es complicado enseñar es que bueno es que sería vender la moto si dijéramos que va a funcionar realmente yo creo a mí claro lo que sí que me ha pasado es que después de acabar me piden contenido extra o dónde puedo profundizar más en esto porque al final depende de de dónde esté dando la clase pues ahí pues tienes un límite de horas un un límite de de contenido no puedes pasarte entrando en el bucle por pasar podríamos estar en cada uno de los topics que podemos dar bueno una eternidad pero sí que a lo mejor me dicen ostras y cómo puedo hacer o tengo una entrevista me han pedido esto entonces es como hacer esa mentoría no pero sí que ese seguimiento de lo que lo que necesitan después pero pero ya son prácticamente quien te escriben te dicen o incluso me ha pasado que antes de dar la clase ya me están pidiendo cosas relacionadas con eso y yo bueno no te preocupes vamos a verlo hoy y si te quedan más dudas cuando acabemos yo tengo una diógena es muy importante de recursos donde guardo muchas cosas yo te lo paso y así es como intento yo darle ¿no? ¿cómo lo haces tú? a mí es que el mayor reto que tengo yo más que esto de las instrucciones es que por el nivel de la gente que me viene a mí la comunidad y demás es que ellos creen que el portfolio es lo que les va a dar el trabajo y entonces vienen a mí como mírame mi portfolio dime qué cambio para conseguir un trabajo y es que no es eso es que ese es el problema yo esto es un adelanto porque grabé un vídeo justo de este tema que va a salir el miércoles que viene sí, spoiler el miércoles que viene bueno, saldrá antes de que salga esto después bueno entonces no hace falta no te vayas a ver el vídeo sin violencia pero no hace falta lo voy a decir aquí más o menos ¿qué pasaba en mi época? y probablemente la de ustedes también que era muy difícil estudiarlo pero todo el mundo te daba una oportunidad de que tú decías que sabías algo de UX lo que sea venga pues tú empiezas y lo haces aquí y aprendías con la práctica ¿qué pasa ahora? que es muy fácil estudiarlo lo estudia todo el mundo buscan cursos YouTube hay un montón de formas de aprenderlo pero conseguir la práctica cuesta mucho más y vienen todos con la mentalidad de yo hago mi educación preparo mi portfolio y consigo trabajo y es no tú haces tu educación practicas 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 cuando te aburre de practicar practicas un poquito más y luego me cuentas esa historia de lo que aprendiste ahí en el portfolio pero el portfolio no te va del trabajo es tu historia y ahí consigues trabajo y es súper difícil hacerles ver eso porque vienen con lo que tú dices con el 1, 2, 3 yo dime que está mal en mi portfolio que lo cambio y consigo trabajo mañana y en plan no va así va que tienes que practicar lo que me lleva un poco al antes que estábamos hablando de los buscan a veces yo le doy caña a los buscan no me sigo a ninguno pero le doy caña pero cuanto más intento yo pensar en formación en cómo formaría yo más empatizo con los buscan porque al final también depende de los alumnos el hacer que el buscan tenga mucho sentido y mucho poder y te valga porque yo puedo hacer que es lo que ocurre normalmente yo puedo hacer el proyecto que me marca el buscan lo puedo hacer con mi familia y mis amigos o puedo salir de mi zona de confort y decir no ¿dónde está mi audiencia? y en vez de mandar la típica el car sorting a otro grupo de diseñadores que está haciendo lo mismo que tú no mi audiencia son gente que está haciendo cosas de deporte pues me voy a ir a un grupo de Facebook de una comunidad de deporte y voy a mandarla ahí y voy a hacer la entrevista a usuarios que yo no conozco que me voy a sentir incómodo haciéndolo y el resultado de contar esa historia es completamente diferente al resultado de contar la historia de haber hecho todo eso con tu familia y tus amigos esas son las cosas que me cuesta y intento hacer que le hagan clic en la cabeza que es lo que hace falta para ser el reto mayor que tengo yo de crear el proyecto con algo real claro pero real lo puedes hacer tú o sea una investigación de usuario en vez de pasársela a tu hermano a tu en vez de hacer una estimulación de entrevista de usuario con tu familia hacerlo de verdad bueno es que un family and friends puede estar un poco contaminado siempre y el diseño yo lo veo mucho entran en mi comunidad y te ponen ahí el típico la encuesta o el car sorting o no sé qué y yo les digo mira algo tan sencillo como que todos aquí sabemos lo que es eso ya te está privando de aprender a explicarle a alguien que no tiene ni idea para qué es esa encuesta o qué es un car sorting te está privando de aprender a explicarlo a alguien que no sabe para que lo siga y sepa hacerlo porque a un diseñador se lo da para yo sé lo que es un car sorting lo hago y ya está pero yo se lo doy a alguien que no tiene ni idea que nunca está en un diseño y ya lo tengo que explicar de otra manera eso es parte de tu historia es parte de lo que vas a aprender y no lo están haciendo porque yo entiendo que es una cosa de zona de confort yo estoy a gusto aquí quiero sacar este título me siento cómodo no me voy a exponer tanto pero creo que tenemos que empujar todos los formadores más en no tienes que salir tienes que hacerlo el del buscan te vale para el portfolio si lo haces real si no no sí pero ojo o sea te vale y no te vale porque si no lo que vas a conseguir es cuando haya una oferta a la hora es que los portfolio son como los cromos se repiten sí claro entonces te vale pero volvemos otra vez a lo del storytelling en el cómo aprendemos a defender nuestro trabajo a explicar cómo ha sido el proceso hasta llegar qué piedras me he encontrado por el camino qué participación he tenido en este proyecto porque a veces lo que pasa es que ponen las cotitos del proyecto pero tú no has participado en todo el desarrollo de ese proyecto a lo mejor has participado en una parte muy pequeña pero muy valiosa explícalo dilo entonces esto creo que hace que luego tú tu portfolio además de que lo expliques con tú que no cojas las slides del demo de ello del checkpoint final y las copies y las lleves a tu Wehams o a la plataforma que es muy importante igual sí pero pero que no lo copies y lo pegues igual que lo has hecho con el resto de los 4 compañeros que has hecho el proyecto porque entonces va a ser unos cromos explícalo con tus palabras cómo ha sido tu vivencia a la hora de hacer el desarrollo de ese producto dale incluso otra voz y tono que sería hazlo tuyo aunque lo hayas compartido con otros compañeros más del bootcamp o del master lo que sea porque está ahí cuando tú lo vayas a explicar vas a poder demostrar ante la persona que te está haciendo la entrevista qué poder tienes a la hora de justificar tus decisiones de diseño o yo les digo muchas veces coger un caso de uso o ayudar en una ONG de cualquier tipo de ejercicio de la práctica de algunas partes de los módulos que has podido aprender para rellenar que es práctica práctica y luego llevándolo al portfolio pero esto muchas veces no pasa entonces es como un copypaste de todo y entonces es como que vale es normal que luego no quieran esto a mí me pasa no sé si ustedes lo ven pero por ejemplo en mi primero mi primer año y medio no teníamos gente del equipo de talento y demás entonces yo hacía todo y recuerdo que revisé no sé 1500 currículum por folios y demás y llegó un momento en el que yo es como cuando ves alguien que hace un diseño UI y no es maduro todavía que no sabes explicar exactamente qué es lo que falla pero es un rollo de colores espacio y tal y tú en segundos dices no esto le falta algo pues así o sea yo te veo tu portfolio veo tu caso de estudio y desde que empiezas a hacer scroll 10 segundos en tu caso de estudio digo esto es un book esto es un book y empiezas a ver cosas yo les digo siempre por ejemplo los números el 90% entendió esto el 100% entendió esto el 80% y es en plan no es que nunca ocurre así siempre es el 42,5 o te cuentan el el caso y los bocetos iniciales son exactamente igual que el diseño final en plan no puede ser tuviste que aprender algo y luego y luego el boceto todas esas cosas se ven y se ven porque lo haces para pasar para tener un certificado y no lo estás haciendo de forma real y a mí me yo no entiendo que a veces por ejemplo la colaboración es difícil porque tú no tienes un frontend en tu casa que le puedas preguntar cómo se hacen las cosas pero yo les digo vale haz tu primero wireframe busca un frontend en LinkedIn o en tus redes y dile mira cuánto tardarías en hacer esto tú ves algún problema aquí y ese feedback ya te está haciendo que eso sea real ya te está haciendo que ese diseño tenga más implementación real que lo que tenías tú pensado anteriormente y ya te va a hacer cambiar ese sketch ese boceto inicial al diseño final y esa historia entra más y cuela más cuando la cuentas que si que si todo perfecto que si no hay no hubo ningún problema en el proyecto que es en plan es que yo no conozco ningún problema siempre hay más problemas que al revés exactamente y entonces cuando tú ves el caso de esto dices pues serán mejor del mundo del Messi de los proyectos porque yo no no tiene ni un error no aprendió nada que le demostrara que estaba equivocado y eso para mí ese es el problema que hay es muy guay esto que has dicho de que busquen a un frontend que claro dirán sí, claro ¿quién me va a querer ayudar? pues hay una misma comunidad como la de diseño que está aprendiendo también hay una comunidad de frontend que está aprendiendo y que necesita entonces buscar la comunidad y retroalimentar y además esto ayudará a romper ese silo y ese esos que hay en otras compañías porque la nuestra es perfecta no precisamente digo como este este mito de diseño y desarrollo no se llevan bien capaz si empezamos desde la base a los que empiezan a colaborar y todo esto podríamos luego en el futuro que nuevas generaciones fueran y esa mentalidad porque sé que tenemos siempre esa pelea desarrollo diseño pero los diseñadores y los desarrolladores tienen una forma de ver las cosas completamente diferente y cuando te da el feedback un desarrollador te empiezan a sonar ahí a activarse cositas de que tú no habías visto porque ellos hablan de validación de escalabilidad de cosas que tú a lo mejor no te planteaste y solo va a ser que crezca tu diseño si encima vas como tú dices a una comunidad pues ya son muchos desarrolladores dándote esa opinión ese feedback que tú cojas ahí puesto en tu currículum y sobre todo contado en la entrevista es brutal comparado con yo lo hice todo así cuando te pregunto si no salió bien y dije en plan mentira no me lo creo no cuela eso no me lo creo bueno esto da para un millón de años no sé cuánto tiempo llevamos pero seguramente es una y cinco hora de comer casi de hecho yo no sé si me estás escuchando pero me estás sonando no por suerte por suerte esto no está pasando te ha quedado algo para que un millón de cosas yo es por hablar yo te lo dije yo es por hablar si hago directo que me preparo el tema y ya es todo me sale imagínate lo que podría estar aquí bueno eso no es un pasaje una vez hacemos esto así como un súper natural y súper de hablar y hay veces que salen 40 minutos y hay veces que salen dos horas enteras pero eso es algo como eso igual hay una segunda ronda más adelante cuando tengas ahora que te habemos que estás en valencia yo pensaba que estabas en casistas yo también no sé por qué lo hacía yo estuve estuve en Londres y después con el rollo de la pandemia y demás pude venirme de trabajo remoto y ya después encontré oeste y como mis mujeres manchegas pues fue en plan de qué sitio entre las manchas la primera elección fue Barcelona pero Barcelona son siete horas conduciendo hasta la casa de su familia y entonces fue en plan de para eso me quedo en Londres y con un boli llevante y entonces con mar porque yo necesito ver el mar si no me ahudo aunque es lo contrario y entonces vamos en coche a su casa me queda cerca y tiene muy buenas conexiones con Canarias y estoy muy contento llevamos dos años y poquitos Gandía ¿no? ¿cogeis Gandía para allá? creo que hay el puerto ¿a qué te refieres? ¿para ir a...? para ir hacia Canarias no, Canarias es el parapuerto es que estaba pensando que para ir a Islas he tenido unas amigas que iban desde desde Gandía sí, para Baleares sí pero Canarias tiene pero tienen como tres vuelos a la semana o sea muy buenas conexiones a Canarias y te sientes ciudad porque yo necesito ciudad después de venir de Londres a Valencia y el cambio es grande pero es tranquilita y un montón de parques también cuando salimos de Santander con Vero dijimos ¿y si nos vamos a Valencia? ¿en Barcelona? yo no salí de Barcelona bueno sí o sea he hecho tour por los alrededores yo soy de Barcelona he hecho tour por la zona del Llobregat de Marisma y ahora bueno Marisma Vallés y ahora estoy en Llobregat pero no no me sí pero no me pero es mi tour de nunca digas nunca pero yo creo que no me iré de Barcelona a mí me encanta Barcelona me encanta de hecho cuando vengo yo siempre se lo digo a mi familia y eso vengo y ya vengo a comer a unos sitios que me encantan y voy ahí y me fallo ¿sabes? ah luego nos cuentas a ver el tour de Rodalía no porque hay sitios que no llegan ya te contaré luego que esto ya es muy personal nos vamos a comer un millón de gracias por darte una burla encantadísimo estar aquí con muchas ganas de vernos por el otro lado que siempre veo veo el podcast y veo las charles digo hazte un día hazte un día y seguirá pues en youtube es jonas suárez arroba jonas suárez y después en todas las redes el resto como tenían más masificación es soy jonas suárez pero estoy en todas tiktok instagram linkedin las más activas linkedin y youtube si me quieren preguntar algo en contra campanita bueno tiene asociado a la campanita pero youtube hace lo que quiere tú activas la campanita y decides si mandarte o no dependiendo del día que te si un millón de gracias si muchas gracias no 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 Gracias por ver el video